Saludos cordiales, pritinders del mundo. Estamos en un tren de cercanías y nos vamos hacia la estación de Atocha, donde vamos a coger el AVE para ir a Puerto Llano. Como siempre os digo, aquí cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus decisiones. La idea sería enseñaros Puerto Llano, que es una ciudad bonita, pienso yo, y muy cerca de Madrid, a una hora de Madrid. Pritinders, pues ya estamos en Atocha y vamos a montar al AVE, que es el tren este que veis justo aquí detrás mío, es el AVE, o Avan le llaman en este caso, que es el que va a Puerto Llano. Tarda una hora, una hora y diez minutos en llegar desde Madrid capital, Atocha, donde estamos ahora, con Puerto Llano. Entonces allí estarán dos pritinders, que ahora os presento al llegar, y vamos a hacer un vivo desde allí. Desde aquí salen todos los AVE para toda España. Va dos horas para Barcelona, dos horas para Sevilla, y tal cual previenes. Y adentro del tren te piden la mascarilla. Acabo de llegar a Puerto Llano, en Ciudad Real, ha sido una hora escasa, y allí están las pritinders que nos están esperando. Un momentito, vamos para allá. Esto, esto es Puerto Llano, muy buena ciudad, y ahora hablamos un poquito con las pritinders. Voy a por aquí. La estación de Puerto Llano es una estación de AVE y va muy rápido. El tren, insisto, una hora, una hora y diez minutos. Línez, pues ya estamos ahora en una plaza aquí de Puerto Llano, y estaba viendo en vivo Britney, esta chica, y nada, ha conocido el sitio, y ella se ha venido aquí. Y entonces pues estamos un poco resolviendo dudas. Ajá. Que, pues nada, brindes, vamos a verlas. Que, dime, dime, te pongo así. Bueno, el empadronamiento, ¿cómo era? Si quieres, sin decir nombres. La habían asesorado mal, ¿no? Sin decir nombres de quién la había asesorado mal, tampoco vamos a hundir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo me empadroné en otro lugar, primero, al principio que llegué, me empadroné por Bilbao, y ya ahora me empadroné otra vez aquí en Puerto Llano, porque es donde yo voy a vivir. Y sucede que ahora tengo que volver a empadronarme allá, pues, ¿no? No pasa nada. Y, sí, me dicen que yo puedo empadronarme las veces que yo quiera. Las veces que uno quiera. Te lo digo yo, o sea, yo te lo digo tal cual, públicamente, Britney, es el empadronamiento, se puede mover las veces que uno quiera, las veces que uno, más que uno quiera, que uno necesite. Si uno se empadrona en Bilbao, y se viene a vivir a Puerto Llano, se empadrona a Puerto Llano, y lo coge en directo del de Bilbao, se traslada, sigamos, se va moviendo. Que vuelve uno a Bilbao, se puede volver a empadronar en Bilbao. Ah, y hay una pregunta también, ¿existe un proceso de dar de baja el empadronamiento, por ejemplo, aquí? No. ¿O solamente se tiene que empadronar en otro lugar? Si tú te empadronas en otro lugar, Disney, automáticamente lo dan de baja de aquí y lo meten al otro lado. Ah, ok. Aunque tu pregunta es muy buena, porque tu pregunta es, si no me empadrono en otro lado, ¿me puedo dar de baja? Exacto. No lo sé. Y yo lo digo que no seguro, no lo sé. Lo que sí sé que seguro, que uno se puede empadronar las veces. Donde vaya viviendo uno, además lo suyo, es empadronarse donde uno va viviendo y automáticamente te van borrando del anterior. O sea, solo uno puede estar empadronado en un sitio a la vez. Están conexionados. Ah, listo. Para darse de baja, supongo que sí se puede uno dar de baja, pero ahora mismo no sabría decirte cómo. Pero sí, supongo que es yendo al ayuntamiento donde estás empadronado y diciéndolo. Ajá. Hablanos un poco de puertollano y ahora yo te doy consultoría. Bueno, ok. En puertollano fue el primer lugar donde yo pisé, porque tengo familia aquí. De hecho, ellos me recibieron. Y yo tengo 19 años, ok. ¿Que has venido con todas las familias? No, 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 me vine sola. Marido, los hijos. No tengo ni marido, ni hijos, ni nada. Todo es que es broma, eh, pero... Me vine sola, porque así, bueno, como hay personas que tienen su sueño americano, yo tenía desde muy pequeña mi sueño europeo y quería estudiar aquí. Entonces, en España. Y, pues, me vine a realizar mis sueños, ¿no? Y estás contenta. ¿Cuánto llevas? Que no te lo he preguntado. El primero, de hecho, mañana, pasado mañana, cumplo dos meses ya, pero yo ya presenté mi estancia de estudios. O sea, que la has presentado dentro de plaza, ¿no? Sí, hace dos días lo presenté. Así, a la justa. Estaba con todo eso de los pepeleos y, bueno, pude hacerlo. Y tú la has presentado con abogado, me has dicho, ¿no? Sí, es que yo hice todo. Yo hice todo, conseguí el lugar donde tenía que estudiar, conseguí el seguro, todo lo hice, no consulté a ningún abogado más que la ayuda de los PRIXLINER ahí, ¿no? Y este... Pero al final te decidiste por uno, ¿no? Sí. Sin decir nombres de qué decir. Me decidí por un abogado porque ya se me quedaba corto el tiempo. Quizás si no se me quedaba corto el tiempo hubiera tenido la posibilidad de sacar el NIE de turista, ¿no? Y presentarlo con mi certificado digital. Claro, muy bien. Pero como se me quedaba corto el tiempo, no. Yo agarré y dije... Ni le voy por lo seguro, ¿no? Sí, tenía que ir por lo seguro. Y que te cobro unos 200, me has dicho por ahí. Entonces... Hombre, yo creo que también has hecho bien lo que tú has dicho. Claro. Si hubiera tiempo, uno puede jugar. Exacto. Que siempre da... Siempre digamos que da la segunda carta. Ajá. Pero a ver si por el juego ibas a perder todo. Sí, sí, eso también. Yo creo que has invertido bien. Sí, cierto. Ciertamente. O sea, te lo digo con... Es distinto que te quedaba todavía mucho tiempo. Ajá. Estoy de acuerdo contigo. Sí, la verdad es que yo tuve mucho apoyo también. Así sea moralmente, pues es un apoyo tremendo, ¿no? Y de parte del grupo de los pre-slineres, wow. Me han resuelto bastantes dudas. Yo todo el rato estaba ahí fastidiando a Don Luis todo el rato en el grupo y me respondía todo. Pero el trabajo es tuyo que luego lo hacéis. Sí. ¿Sabes? Porque nos ponemos la información en la mesa. Britney, pero luego ella que su abogado me está diciendo se quedó impresionado porque le había presentado Britney la carpeta con todo. Sí, todo. Yo le di todo. Le diste poco trabajo, vamos. Sí, sí, porque a ver, yo le contacté al abogado un día, me dijo, ok, me deposito si lo hacemos, ya listo. Y yo desde la mañana le estaba, abogado, por favor, porque me quedan dos días nada más, necesito ya hacerlo, presentarlo. Y me dijo, no te preocupes que lo hacemos en un ratito, mándame todos los archivos que tengas. Ok, le envié por el correo y me dijo, listo, está presentado. Y te da como un resguardo o algo, ¿eh? Sí, me dio un resguardo y me dio pues el formulario que lo había completado. Claro, eso es como tu resguardo. Pues no sé, Britney, si quieres preguntarme algo, lo que quieras, lo que yo te lo respondo o lo que tú quieras. Sí, este, bueno, cuando estaba conversando un poco con el abogado, también me comentó algo así como que mi curso pues fue considerado no superior. Entonces, pues la tarjeta... ¿En qué te has matriculado al final? Un técnico en diseño de interiores que yo en Perú, pues yo estoy estudiando arquitectura y yo llevo mis estudios online todavía. Entonces, querían meterme en mi campo, ¿no? Claro. Y lo que me dijo el abogado fue que, bueno, mi curso no está considerado no superior, por lo tanto, mi tarjeta va a salir con restricción a trabajar, pues no voy a tener que hacer otro proceso, ¿es cierto? Pero sí, es cierto, te ha informado bien el abogado, pero es un proceso sencillo. Ok. Es un proceso que una vez que te sale tu tarjeta, efectivamente pondrá no autoriza a trabajar, pero entonces tú pides esa autorización a trabajar. Ok. Y entonces es cuando te la darán. Es decir, hay que hacer otro pequeño proceso. Justo. A ver si puedes aprovechar y te lo hace el abogado ya. Sí, sí, yo con ese abogado me voy a quedar porque, o sea, la verdad es que es muy, muy bueno, o sea, a mí por general me ha tratado muy bien y todo, entonces... Bueno, aunque ha tenido algún pequeño fallo a veces, ¿eh? Que a ti no es el fallo que ha tenido, como no decimos el nombre, lo puedes decir. Bueno, me dijo... Pero tú como eres lista, has contrastado, ¿qué te dijo? Sí, me dijo, me asustó porque me dijo que no iba a poder trabajar, que... ¿Que no iba a poder trabajar? Sí, que no iba a poder trabajar, es que yo pensé que mi estudio era superior, entonces, y que la tarjeta me iba a salir de frente como no pensaba. Pero distinguele a los prilines, eso, para que no se diga. Que, bueno, que no iba a poder trabajar. O sea, porque los dos podéis trabajar, ahí se equivoca el abogado. Sí, me dijo que necesitamos hacer un permiso de trabajo, pero después de que yo termine mis estudios... No, pues no, no, no. ¿Por qué es así? No, ese es cuando te dan la estancia al día siguiente. Y usted me dijo eso, sí. Pero yo y la ley, te lo digo, no que lo diga yo. Y la señora Dori... Pero que no es ni que lo diga Luis, ni Dori, ni... Ok. Es que es la ley. Ok. A ver, señores abogados, cuando uno pide una estancia, si es curso superior, ya le sale desde la reforma autoriza a trabajar. Pero si no es curso superior, efectivamente, le sale... No autoriza a trabajar, pero lo puedes pedir al día siguiente. Brinde. Sí, y no como dice ese abogado que te ha atendido a ti, que me lo decimos... Él, yo le he oído decir que a los que le autoriza que tienen que trabajar en lo que están estudiando. Sí, sí, eso también está preocupado. No, no. No es así. No es así. Y lo digo, claro. Y ni me pagan, ni les pago y le dice la ley. No lo digo yo. Ah, ok. Tú puedes trabajar en tema de diseño, cuando sea la autorización, o en lo que quieras. O sea que mi permiso de trabajo, una vez que salga mi estudio, al día siguiente yo presento y... Al día siguiente puedes pedir... No, claro, no es que al día siguiente puedas trabajar, pero al día siguiente lo pides. Al día siguiente. No hay que esperarte un año. En cualquier trabajo. En cualquier trabajo. Ah, perfecto. En cualquier trabajo, además te digo, en cualquier trabajo, por tu cuenta o como empleada. Por cuenta propia o por cuenta ajena. Ok. Vale, y puede ser en cualquier trabajo. La única limitación que tiene, que también lo tienen los del superior, es que máximo puedes trabajar 30 horas a la semana. Aunque nadie va a poner un policía detrás tuyo para mirarte, para contarte los minutos. Máximo 30 horas a la semana puedes trabajar en lo que quieras, por tu cuenta o cuenta ajena o cuenta propia. Y que no te interfiera esas 30 horas en lo que estás estudiando. Claro, claro. Vale, que puede ser en lo que tú quieras. La límite es, ahí yo creo que es donde salió el abogado, que no te impida estudiar. Ajá. O sea que si tú tienes clase, yo qué sé, de 8 de la mañana a 3, pues el trabajo que sea por la tarde, por ejemplo. Claro. Aunque yo estoy preocupado por una cosa, por Britney, no se lo he dicho, pero ahora como lo estamos grabando, eh, Prilina, pero luego lo monto y tal cual. Estoy preocupado. ¿Por qué ya el centro de estudios lo tiene en Bilbao? Sí. Porque es presencial, además, eso sí, tiene que ser presencial en los estudios. Entonces, lo tiene en Bilbao, pero ya está en Puerto Llano. Sí. ¿Eso cómo lo vamos a arreglar? Te digo una cosa, porque la estancia ya la vas a tener, incluso el permiso para trabajar, pero claro, al año, cuando pase el año, tienes que haberlo aprobado. Ajá. Para, bien, renovar a otro año de estudios, o lo que es lo suyo, modificar ya una residencia y trabajo. Sí, eso es lo suyo. Pero te van a pedir que lleves un año, que ya está contando, y que lo apruebes. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Si está en Bilbao el centro. Bueno, yo pensaba trasladarme ya a Bilbao una vez que comience, una semana antes que comience mi clase, pues ya trasladarme para Bilbao, ¿no? Claro, es la solución, porque el centro no se puede mover. Claro. El centro, que lo preguntan mucho, ¿eh? El detalle está en que, por ejemplo, para yo poder pedirle el permiso de trabajo, tiene que ser un trabajo ya en Bilbao, o puede ser en cualquier parte. Buena pregunta, ¿eh? Exacto. Bueno, hombre, a ver, yo lo pediría, yo lo pediría en Bilbao. Ajá. ¿Por qué? Para asegurar. Si la hora lo midan, claro, para asegurar, porque el funcionario que le toque, a poco que lo mide, va a decir, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo se va a ver siete horas? Claro, hace todos los días siete horas, por la mañana estudia en Bilbao, allí, ¿qué hora yo tiene el centro? En la tarde. En la tarde, pues el trabajo sería por la mañana. Por la mañana. ¿Cómo va a venir todos los días hasta...? Hombre, si fuera desde Madrid, sí se podría. Claro, porque es céntrico, ¿verdad? Claro, una hora he tardado, de puertollano a Madrid, una hora. Pero sí, yo buscaría un trabajo en Bilbao, o, insisto, o te digo otra cosa, o hacerlo por tu cuenta, o sea, para trabajar tú por tu cuenta, que el permiso que te dan te permite luego, aunque tú lo pidas para trabajar tú, luego puedes trabajar para otros, si quieres, o al revés. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que para que te aprueben el permiso, tienes que presentar o bien la oferta de trabajo o un plan. Un plan. El plan, lo suyo, es que esté en Bilbao. Ahora, una vez que te lo aprueben, si tú te quieres venir aquí a puertollano a trabajar, pues acércate. Para que el permiso que te dan, y lo dice también la nueva reforma, no dice solo para trabajar en Bilbao, o solo para trabajar en puertollano, no. Te autoriza en cualquier parte de España, y lo dice la ley. Entonces, eso sí, para pedirlo, presentarles algo de Bilbao, luego tú ya eres libre. Ahora, lo que sí te van a mirar, lo digo muy públicamente, es que luego apruebes lo que te has matriculado. De cara a la modificación, porque si no, no te modificas. Sí, y eso fue uno de los detalles que sí tenía bien, que sabía muy bien. Por eso es que me inscribí en un técnico de diseño de interiores, porque mi carrera ya en Perú es arquitectura. Entonces, yo de hecho lo sigo llevando de manera online, todavía lo sigo estudiando. En diciembre termina mi ciclo ya, y por eso me metí a técnico de diseño de interiores, porque es algo en lo que yo me podía mover. Claro, es que tú eres capaz de aprobarlo, incluso si digas, clas, oyendo poco, no digo que lo hagáis, pero, joder, es su carrera. Ahora, hay que mirar si el centro de estudios te lo admite, que no lo sé. O sea, te quiero decir que habrá centros de estudios que aunque uno no se presente, si aprueba luego el examen te dan la certificación, otros no, otros que a las tres faltas no lo sé. Háblale un poco con el centro, porque yo creo que a ti te tira esto, ¿no, puertollano? No sé, intuyo, yo te pregunto, ¿y qué diferencia ves Bilbao con esto? No, es mucha diferencia. Es que lo intuyo, ¿prefieres esto o Bilbao? Cuéntanoslo a todos. Es que la verdad, bueno, los dos son lugares tranquilos, ¿no? Pero es que a mí me gusta el mar. Entonces, yo cuando llegué a Bilbao y mi mar fue guau, entonces aquí pues no tenemos un mar, ¿no? Pero sí es muy tranquilo, ves demasiadas plantas, es un lugar donde no hay mucho movimiento como Madrid, porque también pisé en Madrid. Entonces, es un lugar donde, bueno, yo digo que para tener una familia pues es bonito, ¿no? Es bonito como para vivir en familia. Sí, ¿no? Como estaba nuestra invitada con él. Exacto, con su niño. Pues, ¿no? Mira, aquí no le falta nada. Tiene juegos, hay muchas tiendas, hay una plaza aquí donde está llena de tiendas. Entonces, y hay instituciones. Hay seguridad también. Hay seguridad, hay demasiada seguridad. A mí me ha, uno puede, bueno, en mi país pues no hay tanta seguridad, ¿no? En Perú, yo soy peruana también. Y yo aquí cuando podía moverme con el celular y la billetera en la mano fue guau. Es una libertad tremenda. Y en Madrid más o menos también, pero mira lo que nos ha contado, que la mochila en Madrid, ya en el metro donde hay mucha gente, si te roban no te enteras. Claro. Pero te hablen la mochilita, eso que lo tengan en cuenta, pero no es puertollano, que es todavía más tranquilo. Sí, puertollano no he notado eso, ni he tenido, bueno, esos inconvenientes, ni mi familia misma, pero... ¿Tu familia qué te cuenta? ¿Por cuánto llevan aquí ellos? Uy, no, ellos llevan como más de 10 años. ¿Y algún detalle que tú creas útil para la audiencia que les quieras decir aprovechando el encuentro? Que de hecho lo que he notado aquí mucho es que hay terrenos, hay casas que están muy baratas. Entonces, y eso me sorprende bastante. Incluso no son casas nada más, sino que son campos. O sea, es como para que puedas tener tu hacienda, no sé cómo le llaman aquí. Sí, sí, pues eso, tu casa de campo. Tu casa de campo, tu chalet, ¿verdad? Sí, es muy grande. Yo tengo un tío que tiene su casa de campo aquí, que le costó muy barata. Con su jardín y sus cosas, ¿no? Tiene sus caballos, tiene guau, tiene todo. Madre mía. Sí, y también aparte tiene un piso, pues, ¿no? Y mi otro tío también igualito, tiene piso, acaba de comprar otro terreno más, que lo está construyendo. O sea, que les va bien. Sí, 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 les va muy bien. Entonces, aquí al menos es un lugar como donde, a ver, el dinero que tú puedes ganar en un trabajo no es gran cosa, pero lo que tú gastas aquí es mucho menos que en Madrid. Mucho menos. Ah, sí, es verdad. Oye, nos ha contado que aquí un alquiler cuesta, le está costando, creo que eran 600, no, 350. Euro, creo que decía, tres habitaciones. Sí. Que en Madrid, por eso, como mucho, te dan una habitación. Sí. Sí, aquí puedes encontrar un piso. Mi piso, por ejemplo, creo que es de cuatro habitaciones. Cuatro habitaciones, tiene una cocina muy grande, tiene un baño, muy grande también, y está a 300 euros. Fíjate, fíjate, Madrid con una habitación, y estamos a una hora de Madrid, yo ahora me vuelvo en otro ratito. Britney, oye, ¿y Bilbao cómo anda? ¿De precio más o menos? No, Bilbao es por ahí con Madrid. Es caro, ¿no? Sí, es caro, porque también es una ciudad muy grande, hay tremendos edificios, guau, y es completamente diferente de acá. Es una ciudad muy avanzada. ¿Tiene Bilbao fama de ser de las ciudades más caras? Sí. ¿De España? Sí. Tú lo has vivido, es así, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene la fama, yo lo digo? Sí, ajá. Pues, Britney, bueno, ¿quieres añadir algo más que tú quieras? No, nada más, la verdad, agradecerle, y fue una sorpresa encontrarlo por aquí, y hace dos días estuvimos en un Zoom, y muchas gracias, la verdad, al grupo de Britney y al señor Don Ríez. Nada, pues yo le quiero agradecer a Britney públicamente, que ha visto el vivo, que hemos hecho desde aquí, ha saludado en el chat, le ha dicho, oye, Britney, estamos aquí en el parque, si quieres. Cada siete cojo el ave de vuelta, y en una hora estoy en Madrid, y ella ha cogido, ha venido, para daros información, para apoyaros, Britney, porque esto es para vosotros, y lo hacéis vosotros. Este canal lo hace la audiencia, poned like, le agradezco mucho a Britney, y ahora os sigo contando luego la vuelta. Chao, chao, hasta un ratito, Britney. Pues ya estamos en la estación de Porto Llano, Britney ha sido súper, no sé, educada o portés, y nos ha acompañado, nos ha guiado, nos ha guiado hasta la estación. Es un paseo, ¿verdad? Es una gran de la ciudad. Sí, y es pequeño. Es pequeña, y nada, ya nos vamos para Madrid, dentro de una hora llegaremos a Madrid, Britney va a seguir aquí, en Porto Llano. Yo sigo aquí. Y nuevamente le agradezco mucho, si quieres dar algún consejo más, que se te ocurra Britney, o lo que tú quieras. Nada, nada, que todo lo hagan con tranquilidad, pues no, todo lo que puedan hacer, pues, yo me cogí una frase aquí cuando vine, tenemos que hacer lo imposible, posible. Vale, así que ya está, a eso hemos venido y listo, con los sueños, a seguir sus sueños. Sí, y eso, todo con calma, pero sin retrasarse porque los tres primeros meses que tienen aquí, pues es importante para el futuro. Y hay que dejar todo presentado en los primeros 60 días. Exacto, sí, y depende de cuál sea su plan, ¿no? Siempre con un plan, con un plan A, plan B, plan C, y a darlo todo por conseguir lo que quieras. Pues muchas gracias, Britney, por tu hospitalidad. De nada, gracias a ustedes. Ahí van, ya, vamos a coger ya el trampolines. Estoy en el tren, muchas gracias a Delia, muchas gracias a Britney, y muchas gracias a Adriano, el hijo de Belia. Mira, voy a enseñar el ave, para que lo veáis. Mira, ahora se está montando la gente. Mira qué chuli, la gente ahora va a salir en 15 minutos, y esto en una hora, Britney, nos pone en Madrid. Un tren súper chulo, súper rápido, en una hora estamos de Puerto Llano, nos plantamos en Atocha, en Puerto Llano. Puerto Llano, Ciudad Real, donde estamos ahora mismo, a una hora de Madrid, 350 euros, el alquiler de un piso, tres habitaciones, dos baños, y buena cocina. Y se puede trabajar, o viene el mismo Puerto Llano, que ya alguno dirá, o ir y volver a Madrid todos los días, te dan un bono por 75 euros. En Atocha nos seguimos al día. Y Britney, que se me ha olvidado deciros, que los primeros que vengáis a Puerto Llano, aprovecharos, o sea, los primeros que veis este vídeo, aprovechar y venir ahora, a vivir, que luego no será lo mismo, acordaros lo que pasó en otros sitios. Bueno, pues ya estamos en la estación de Atocha, ya hemos llegado a Madrid, una hora y nada, o sea, una hora, una hora y cuatro minutos, o algo así. Y nada, aquí veis Atocha, que seguimos. Un fuerte abrazo a todos, y os recomiendo Puerto Llano, Ciudad Real. No es un pueblo para repoblar, pero merece la pena vivir allí. Un alquiler, 350 euros, tres habitaciones, dos baños, una casa a lo mejor 40.000 euros, 30.000. Un fuerte abrazo, Prilines, poned like si os ha gustado, y seguimos para adelante. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!